bueno pues ya estamos estamos en directo chicos pues nada este tutorial va a tratar sobre borg backup quería compartir con vosotros borg porque para mí es el software que llevo utilizando para hacer copia de seguridad desde hace ya bastante tiempo y personalmente la verdad es que me encanta me parece un software súper completo cuando entiendes cómo funciona es muy sencillo de hacerlo funcional y además funciona por línea de comando que soy consciente de que eso para muchos es un es un punto negativo pero para mí es un punto positivo porque eso te permite hacerlo funcionar prácticamente desde cualquier sitio ya no sólo una raspberry sino por ejemplo incluso un contenedor cualquiera es decir tú puedes coger un contenedor de ubuntu normal y corriente o un contenedor de no se me lo invento pero de radar por ejemplo o de sonar y dentro ponerle borg porque simplemente lanzar un depende depende de cuál sea la distro base del del contenedor pero lanzar una pt-get o una pk ad o lo que sea y tienes borg instalado en un momento entonces realmente me parece tan versátil que quería compartirlo con vosotros con ejemplos para que veáis un poquito cómo funciona y a raíz de aquí evidentemente esto no quiere decir que sea el mejor sistema para mí es el para mí es el mejor pero seguramente para otros pues habrá mejores mejores formas o mejores softwares o distintas formas de hacer lo mismo que yo hago aquí pero bueno pues quería compartirlo con vosotros el borg lo que tiene eso sí es que funciona mediante un sistema de backup de archivos lo cual quiere decir que no haces imágenes de discos sino única y exclusivamente lo que haces es copias archivos y directorios tal cual bueno lo primero es lo primero es vamos a entrar en la web de borg vale voy a ampliar un poquito que se vea vale y aquí básicamente de esta es la página web de borg donde podéis obtener un poquito de información para mí es genial por primero porque tiene compresión que luego hablaremos de todo esto que tiene opción de compresión tiene de duplicación es totalmente gratuito y de tiro y open source tiene copias incrementales tiene cifrado tiene básicamente lo que queráis y es muy muy rápido de hecho bilito me estuvo comentando que hizo que él estuvo haciendo una cuando empezó a utilizar borta y tal y que se sorprendió de que él realmente lleva bastante rápido y verás que borg es bastante rápido y es muy importante la documentación vale y ya está nos vamos a ir refiriendo un poquito a lo largo del tutorial porque aquí en la documentación todos estos enlaces que voy a ir hablando los dejaré en la descripción del vídeo cuando se suba a youtube y aquí en la documentación es una documentación bastante extensa y realmente no es necesario leérsela entera pero aquí está sobre todo aquí están los distintos comandos que luego los vamos a ver vale y como referencia rápida es un está muy bien estado esta documentación yo la recomiendo bueno pues si os parece vamos a vamos a empezar vale este es mi servidor de testeo donde está en una máquina virtual dentro de android android dentro de android y aquí tengo dos shares que yo quiero hacer copias de seguridad el primer share es el share de cosas donde tengo isos de linux vale y una de windows también tengo aquí distintas distintas isos y también un directorio multimedia donde tengo una serie que es breaking manjaro vale en la temporada 1 que es bueno tengo dos capítulos esto es como ejemplo evidentemente vale entonces este iso de linux es una es una versión de manjaro que salió hace ya unos años es bastante es viejecilla pero está bastante bien si si no lo habéis tenido acceso a ella yo os la recomiendo bueno pues entonces vamos a hacer la copia de seguridad de estos dos directorios pero podría ser de app data o podría ser de cualquier otra cosa en primer lugar vamos a necesitar crear vamos a ver vamos aquí vamos a crear en users un directorio para poder posteriormente para poder posteriormente hacer la restauración de lo que yo quiera hacer voy a crear un share aquí y que lo voy a llamar resto vale este es básicamente el share que usaremos luego como ejemplo cuando yo quiera hacer una restauración de archivos pues las cola copiaré en este en este share vale esa restores será que utilizaré para hacer las copias de seguridad y después y este share que voy a crear ahora es condicional específicamente para el contenedor que voy a utilizar pero yo lo creo ahora os lo explico vale que se sabe que lo voy a llamar lo voy a llamar cosas borg vale este en principio no es necesario según sobre todo si lo instaláis bare metal esto no es necesario pero bueno yo aquí lo creo por recomendaciones del creador del contenedor borg se puede instalar directamente directamente aquí directamente en bare metal en un raid si queréis para ello pues mira tenemos aquí nerf pack tenemos nuestro nerf tools que ya lo tenemos instalado no sé por qué no lo he visto y aquí tenemos borg backup vale borg backup lo que pasa es que la versión que tenemos de slackware aquí ahora mismo es la 1.1 punto 1.15 borg vaya por la 1.2 y pico y desde la 1.1 a la 1.2 ha habido cambios entonces creo que ahora mismo no estaba disponible vamos a mirarlo de nuevo documentación importantísimo y esencial vale en la zona de instalación podemos irnos a slackware no la veo por aquí bueno aquí no aparece no aparece bueno estoy mirando el otro día en el repositorio de slackware y van por la 1.1.15 creo que es la última que hay entonces no está actualizado como veis para algunos para algunas distros está la última versión y para otras pues van un poquito atrás entonces según como yo prefiero yo recomendaría instalar por lo menos la 1.2 así que vamos a estar la 1.2 para ello en lugar de utilizarlo bare metal lo que vamos a hacer es instalar un contenedor que tenemos que se llama borg matic en este caso borg matic es borg con un frontend que se llama borg matic si miramos aquí borg matic está basado en borg y básicamente es una instalación de borg sobre la cual tú creas un archivo un archivo jam y dentro ese archivo pues marcas las pautas que quieres y ejecutas directamente ese ese archivo jam para que te digamos eso es lo mismo que borg pero estructurado de una forma más ordenada y esto va muy bien sobre todo cuando necesitas cuando necesitas tener copias de seguridad de varios reposición de llevar en varios repositorios distintos por ejemplo imaginar que tenéis una máquina central que es la que se encarga de hacer los backups y esa máquina le hace los backups a windows a un pc de windows le hace a otro servidor a un nas que tenéis aún no sé y esa máquina se encarga de hacer pues cinco backups distintos pues puedes hacer cinco scripts de borg distintos o más fácil hacer cinco archivos ya man de usando bormatic y luego llamando a cada uno de esos archivos hacer la copia específica con las parámetros específicos en cada uno de los repositorios esto es un poco de información extra vale pero nosotros aquí no vamos a utilizar bormatic vamos a utilizar borg simple porque al fin y al cabo bormatic no es más que borg y encima instalado bormatic vale pero nosotros no vamos a utilizarlo si lo queréis aquí tenéis la documentación pero nosotros vamos a hacer borg puro y duro bueno pues vamos a instalar este contenedor el de bormatic punto número uno en los shares en los cuales queremos hacer las copias de seguridad por defecto él te lo va a meter en mnt users yo aquí para hacerlo un poquito más fácil de entender lo voy a hacer de la siguiente forma esto es en los sales que se van a leer vale backup from vale voy a montar los directorios que yo quiero hacer las copias los voy a los voy a meter en este directorio backup from dentro del contenedor bien el primero que quiero hacer copia de seguridad es cosas como habíamos dicho vale pues entonces le digo que me monte el directorio y ustedes cosas donde están las cosas que quiero hacer copia de seguridad dentro de backup from barra cosas para tenerlo organizado fijaos que aquí le pongo lectura solamente vale esto es básicamente porque lo podría poner lectura escritura pero no tiene sentido porque este es el directorio en el cual va a leer para hacer la copia de seguridad no tienes que escribir nada luego por seguridad extra lo voy a poner como solo lectura de modo que el directorio y usas cosas se va a hacer la copia de seguridad dentro de backup from cosas estos directorios evidentemente vosotros los podéis cambiar como vosotros queráis pero yo lo voy a hacer así y había otro directorio que quería también hacer copia de seguridad que era que era el directorio multimedia pues voy a añadir otro paz el cual dentro que va a ser multimedia y dentro pues lo voy a meter en backup from barra multimedia vale de modo que dentro del contenedor backup from es lo que yo tengo que hacer copia de seguridad ahí dentro estará multimedia que corresponderá a mt users multimedia y cosas que corresponderá a mnt users cosas siguiente esto es si quieres hacer la copia de seguridad de él es del drive usb en este caso yo no lo quiero así que esto lo quito destino aquí es donde vas a hacer la copia de seguridad el repositorio en este caso incluso luego veremos que incluso esto lo podríamos eliminar si quisiéramos pero yo aquí lo voy a cambiar y en lugar de hacerlo aquí le voy a decir que yo quiero hacer que él contiene que el contenedor sea backup pero no va acá tú es donde yo quiero que se haga la copia de seguridad y el host pues éste no lo he definido lo voy a definir en un momento de nuevo esto es un ejemplo vale voy a añadir aquí un share que lo vamos a llamar repositorio vale ya está vale perfecto pasa es que ahora no sé si me lo va a leer o no me lo va a leer aquí repositorio vale esto es lo que haríamos si quisiéramos hacer una copia de seguridad en local o sea un backup en local pues en este caso lo el backup lo voy a hacer en mnt users repositorio borg caché y borg config es borg config hay que dejarlo tal cual es está en app data vale pero borg caché y borg key son directorios que dentro contienen en las llaves de la llave de cifrado de el repositorio si lo vamos a cifrar y la caché que es donde guarda los directorios y los archivos que ya se han hecho backup y los que no sé se ve borrosa la pantalla mejor ahora se ve un poquito mejor puede ser si está en 720 lo comentado antes me espero es que ahora mismo no tenemos opción de 1080 vale entonces aquí el creador del repositorio esto la verdad que se podría guardar si no vais a hacer un copia en app data esto lo podríais meter si quisierais dentro de app data yo en este caso y por eso he creado el otro los otros en lo que se haré antes cosas borg lo voy a meter aquí dentro de cosas borg caché y para las que es lo mismo pero que lo podéis meter dentro de app data vale no es necesario que esté yo lo he hecho aquí pues mira vale pero bueno esto lo podría yo lo metería si queréis lo podéis meter dentro de app data borg matic barra caché y barra que eso hay como vosotros lo queráis vale y este es el de las llaves ssh ahora veremos todo esto vale el fuser mount este lo voy a quitar esto no hace falta time zone en este caso es europe vale vale y en principio ya estaríamos vale esto lo vamos a dejar que esto es lo que nos permite montar el contenedor y el pvd el gvd vale así que en principio ya lo tenemos listo ahora lo repasaremos vale y veremos bien un poquito así que realmente tenemos unos directorios que queremos de los cuales queremos hacer el backup que sería el directorio cosas el directorio multimedia un lugar donde se va a hacer el backup en local que es el directorio repositorio y un backup temporal que de hecho no lo hemos ni siquiera añadido todavía en el contenedor que será el de restauración el restore esto lo vamos a ver después vale bueno pues ya lo tenemos ahora lanzamos borg matic aquí a vale cierto cuando arrancas borg matic la primera vez vale veréis que si mirar los logs dice que no encuentra el cronta vale no sé por qué creo que debe ser un fallo de él del creador del contenedor lo único que hay que hacer es crear archivo cronta punto txt que lo tenemos en mt barra users barra app data ya empezamos con la terminada borg matic vale y dentro de la config si no me equivoco vale aquí hay que crear basta con hacer un touch cronta punto txt y con esto en principio ya debería funcionar cuando lo arranque ya lo tenemos vale miramos los logos y ya está vale este archivo con tab es donde si queremos que el contenedor se encargue de hacer los se carrera hacer las copias de seguridad con cronta lo que hace al iniciar el contenedor es leer el archivo cronta punto txt y lo carga como cronta entonces si vosotros queréis que el contenedor me quiere modificar el cronta del contenedor sólo tenéis que editar este archivo txt y eso es será el cronta vale del contenedor total que ahora ya podríamos empezar a trabajar con la consola vale yo a mí si me perdonáis yo siempre prefiero utilizar la terminal de sistema vale así que voy a hacer login vale y ahora voy a entrar desde ahora mismo en mi servidor de testeo ahora voy a entrar dentro del contenedor borg matic más ya estoy dentro del contenedor de borg matic lo primero que hacemos si os fijáis si yo lanzo borg me sale por lo tanto tengo borg funcionando si lanzo borg menos menos versión nos va y si sabes escribir pues mejor tenemos la 1.2.3 que ahora mismo es la última vale así que guay si os fijáis cuando yo lanzo borg le lanzo un help me va a decir vamos a ampliarlo un poquito ahora que lo podamos ver bien todos vale y aquí tengo los distintos comandos con los cuales vamos a trabajar tampoco me voy a me voy a meter extensamente en ellos pero sí que voy a explicar los los básicos de todas formas todos estos comandos con todos sus flags están lo tenemos aquí en la documentación dentro de uso aquí tenéis todos y cada uno de los distintos comandos y si entráis dentro tenéis aquí todos los flags y lo que hace cada uno de ellos vale ahora lo vamos a ir desarrollando pero vamos a empezar entonces lo primero vamos a comprobar los archivos que de los cuales queremos hacer la copia de seguridad hemos dicho que lo teníamos en backup from cosas multimedia vale lo cual me hace darme cuenta donde era donde había marcado la copia de seguridad multimedia vale vale esto no lo había cambiado a mí personalmente en lugar de hacer la copia el repositorio nmt repositorio para que se vea más claro lo prefiero en backup to porque para mí es más visible así que grabó aplico un momentito ahora me tirará de aquí voy a salir de todas formas ya está ya lo tengo creado vuelvo aquí vuelvo a hacer el bajo otra vez ahora sí que debe tenerlo para captur vale y aquí será donde haga el aquí sea donde cree el repositorio aquí se hará la copia de seguridad vale en borg repositorio equivale a copia de seguridad archivos hace referencia a una copia de seguridad realizada es decir si yo hago una copia de seguridad ahora eso es un archivo vale volvemos de nuevo volvemos de nuevo al directorio del cual vamos a hacer la copia de seguridad vamos a hacer un tri para ver un poco si el bromatic es un contenedor al pine vale podéis instalar cualquier cualquier aplicación que necesitáis mediante appk y en este caso voy a instalar tri vale ya lo tengo y ahora lanzamos tri y esto es lo que se va a hacer la copia de seguridad vale lo primero que hacemos primer comando que tenemos que hacer el comando y ni lo venimos aquí y ni lo que hace es crear el repositorio importante el flag es lo que marca si quieres que se haga que se cifre el repositorio o no también os permite hacer cosas como establecer una cuota máxima es decir 5 gigas un terabyte por defecto no tiene cuota pero esto os permite acotar la cantidad máxima de tamaño que vais a darle al contenedor bueno pues en este caso yo no le voy a dar cuota máxima entonces el comando es siempre es el comando borg espacio el subcomando en este caso y ni que es iniciar vale si le damos enter nos dice error porque no le he dado la localización vale entonces aquí tenéis algunas flags que podéis tener pero básicamente el comando va a ser borg in it en los flags que va en este caso es menos se repositorio encifrado encriptación si yo quiero no quiero cifrar lo puedo decir no vale y así no tendrá password estará sin cifrar pero en este caso yo lo voy a cifrar voy a seleccionar porque hay distintos formas de cifrar con contraseña o con llave key aquí las tenéis de nuevo la documentación leeros la y en base a ella elegís el modo que queráis yo voy a utilizar password y ese password sería repoke y ahora le marco cuál es nuestro directorio donde vamos a crear el repositorio pues en este caso es backup to le damos enter y me pide contraseña pues le voy a poner una contraseña segura 1 2 3 4 5 y 6 no uséis esta contraseña nunca por dios vale le voy a decir que la muestre y me dice tu frase es 1 2 4 5 6 hasta te aseguro hablará esto es que se ha creado aquí ya tenemos creado el repositorio si yo hago un ls sobre el directorio backup to perdón tú vemos que ya tengo por cierto me gusta más utilizar el s menos l vale aquí lo vemos mejor vale ya tenemos estos archivos esto es que ya hay creado el repositorio por lo tanto para hacerlos los backups y de hecho si entramos en nuestro test lab y nos vamos al directorio que corresponde que habíamos dicho que era repositorio ya tenemos los archivos aquí funcionando vale muy bien ahora es cuando podríamos empezar a hacer una copia de seguridad mediante el comando borg create pero qué es lo que pasa los comandos son borg create para crear la copia de seguridad extract es para extraer chequear es para chequear renombrar listado div lo vamos a ver ahora después no os preocupéis vale prune prune es recortar significa mantener elegir qué copias de seguridad queremos mantener y qué copias de seguridad no queremos mantener queremos que nos elimine vale y compact esto es una cosa nueva desde la 1.2 que yo no entiendo muy bien por qué porque tú antes lanzamos un prune y le decías guardarme solamente yo por ejemplo los últimos cuatro copias de seguridad la quinta copia de seguridad se borraba ahora han decidido que el prune no borra sino que simplemente marca como para borrar pero no libera el espacio el comando compact es el que va a hacer que se libere el espacio definitivamente vale entonces si nosotros quisiéramos hacerlo de forma manual uno a uno pues haríamos borg create el comando create haríamos la copia de seguridad y ya tendríamos la copia hecha mañana haríamos otra vez el comando borg create otra copia de seguridad hecha pasado mañana otra copia de seguridad vale y luego ahora decimos ahora queremos eliminar ciertas copias de seguridad lanzaremos el comando prune y luego el comando compact esto es un poco latazo vale así que afortunadamente los compañeros de borg nos han dejado dentro de quick start un script que es el que yo recomiendo usar porque es este de aquí está disponible aquí en el repositorio y es muy sencillo lo único que hay que hacer es copiar este script y nos vamos aquí al directorio etc boardmatic que esto es crontab este directorio en el que estoy ahora mismo etc boardmatic corresponde en nuestro servidor al directorio app data boardmatic config vale corresponde a este directorio entonces aquí voy a crear un archivo que voy a llamar pues que no me llamo pues start por por ejemplo punto sh vale uy si utilizó nano antes de que nadie diga nada lo sé chitón vale creamos un archivo sh en este caso lo llamado start por da igual y directamente lo que hago es copiar lo que había en el script otro y ahora vamos a ver exactamente qué es lo que hace este este script vale lo primero te marca aquí cuál es el repositorio donde vamos a hacer la copia de seguridad vale como nosotros en este ejemplo aquí ahora mismo lo vamos a hacer en local y habíamos dicho que el directorio era el directorio backup to aquí lo sustituimos por barra backup to vale decimos cuál es el repositorio donde debes hacer la copia de seguridad el directorio backup to la copia el password lo mismo cambiamos por nuestro password nuestro caso es uno dos tres cuatro cinco y seis password seguro donde los haya toda esta parte de aquí nos la podemos saltar vale y aquí el script lo primero que hace es lanzar un borg create con los siguientes flags verbos filter start bla 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 vale todo esto lo tenéis en la documentación lo único que está haciendo este script aquí es lanzar el comando borg create con algunos de los distintos flags que hay aquí disponibles vale aquí viene lo que hace cada uno lo que viene por defecto está bastante bien lo único yo siempre recomiendo sobre todo si se van a hacer copia de seguridad en red yo recomiendo ignorar los inodes porque los valores inode cambian cuando se monta un directorio por nfs o por smb y entonces lo que puede pasar es que borg identifique archivos archivos que ya se han copiado como archivos distintos porque uno de los valores que utiliza para compararlos son los inode para evitar que esto nos pasa tenemos un flag específico en la documentación lo tenemos de hecho lo tenemos en la documentación si no recuerdo mal estaba en frecuencias cuestiones y lo tenemos por aquí en en aquí este es el filter bueno está aquí ahora mismo no lo veo es igual tampoco quiero interrumpir mucho el tutorial yo añado files guión caché es decir aquí lo que estamos diciendo es que queremos que nos considere cuando queremos que nos considere que ha cambiado un directorio por defecto si no recuerdo mal está como ctime size e inode vale esto sería el equivalente de decirle que lo que viene por defecto vale si ha cambiado la fecha de edición de creación si ha cambiado el tamaño se ha cambiado el inode considera que este archivo está modificado y vuelve a copiarlo vale nosotros como el inode nos da problemas si hacemos copia de seguridad a través de red que es lo habitual yo el inode lo elimino vale así que esto quedaría simplemente así vale como files caché ctime y size ya está por defecto utiliza la compresión lz4 lo podemos cambiar vale hay otros modos de compresión puedes decir que haga más con cuanto más fuerte sea la compresión menos tamaño va a ocupar la copia de seguridad pero a cambio va a tardar más tiempo o sea iba a necesitar más capacidad de procesamiento yo aquí lo voy a dejar por defecto vale sin tocar nada esta línea de aquí aquí especifica cómo se llama el archivo cómo se llama cada uno de los backups por defecto está como hostname pero yo aquí en lugar de hostname que al ser un contenedor utilizaría el nombre de contenedor que es un número de serie y no me gusta lo voy a cambiar por por un rey directo vale un rey directo guión y luego now es decir aquí lo que hace es añadir la fecha y la hora actual ahora lo veréis y esto es por mi toque vale y a continuación viene los directorios que va a hacer copia de seguridad ahora de momento para que veáis voy a dejar estos directorios es decir si yo no toco nada me va a hacer copia de seguridad de los directorios etc home root y bar dentro del contenedor importante vale luego si yo lo lanzo ahora no me va a hacer la copia de seguridad de los directorios que yo quiero hacer la copia de seguridad que es que os recuerdo que están en backup from vale pero lo voy a dejar así para que veáis esta parte la podemos ignorar vale y aquí acaba el comando create esto al fin y al cabo toda esta parte de aquí todo esto de aquí no es más que si tú lanzas manualmente el comando borg create con una serie de opciones lo que pasa es que está es que está descriptado de modo que en lugar de tener que lanzar el comando completo cada vez lanzas el script y esta parte se encarga de hacer la copia de seguridad una vez acabado esto ahora empieza el prune cómo funciona el prune el prune es lo mismo el comando es borg prune y las opciones vamos a las opciones prune esto es quizás lo más difícil de entender de borg esta es la política de retención aquí le decimos a borg que archivos o sea que backups queremos que nos mantenga porque si tú no le pones ningún no haces un prune cada vez que todas una copia de seguridad pues la copia de seguridad se va a quedar ahí indefinidamente y eso no es lo habitual imaginando por ejemplo que tú hagas una copia de seguridad de seguridad diaria lo habitual es que tú igual pues quieras conservar las copias diarias de las últimas dos semanas por ejemplo para que tú si quieres restaurar pueda restaurar cualquiera de los archivos vale diarios de esas últimas dos semanas pero tampoco necesito los archivos del día uno del día dos del día tres del día cuatro del día cinco de hace siete meses sabes igual eso no hace falta pues entonces le podemos decir que le podemos decir pues mira guárdame la copia diaria de los últimos dos semanas pero después de esto guárdame una copia mensual solamente y cuando pasemos el año o sea cuando ya vemos 12 copias guárdame solamente una copia anual así podemos ser un poquito más específicos en cuál es la política de retención que queremos que tengan nuestras copias de seguridad se hace mediante los comandos keep hourly keep daily keep weekly monthly y yearly de aquí lo importante es diario es decir número de días que quieras que se mantiene si tú aquí pones siete me guardará los archivos o sea las copias de seguridad de los últimos x días en este caso siete días vale lo inicio el lunes y los hay imaginando que yo pongo aquí un 7 inicio el backup el lunes lo hago otro el martes hago otro el miércoles el jueves el viernes el sábado el domingo todas esas me la va a guardar porque hace una semana vale el siguiente que haga del lunes siguiente me lo va a guardar pero ya son ocho diarios por lo tanto me va a eliminar el del lunes de hace una semana vale semanal lo mismo pero con semana guardará un backup de cada semana el número de semana que le pongamos y aquí ponemos cuatro me guardará un backup de cada semana durante las últimas cuatro semanas es decir de un durante un mes tendré una copia semanal durante un mes mondi es cuántos meses queremos que retenga si pones 12 pues mantendrá una copia mensual de los últimos 12 meses y año pues cuántos años quieres que hay que que mantenga si tú aquí le pones 10 te guardará una copia del 2023 una copia del 2024 una copia del 2025 o sea de uno de los archivos del 2024 2025 2026 uno solamente vale pero no te va a guardar de todos los meses de cada uno de esos años total con todo este rollo lo habitual es lo que está por defecto no está mal si lo dejáis por defecto 7 4 y 6 básicamente te guarda una copia diaria te guarde mantiene una copia cada día de la última semana de la semana anterior una copia semanal de las últimas cuatro semanas es decir del último mes y una copia mensual de los últimos seis meses si aquí quisiéramos añadir una copia quisiéramos que guardará de los últimos 12 meses aquí podríamos poner un 12 si quisiéramos que nos guardará de los últimos seis meses pero una copia anual de los últimos seis años aquí pondríamos un debajo pondríamos un kit yearly pues dos tres o cuatro años lo que nosotros queramos vale esta parte de aquí corresponde con el comando brune importante si hemos cambiado el nombre de los archivos aquí arriba como de hecho hemos hecho porque antes se me bajó su name y ahora hemos llamado a un rey directo eso también tenemos que cambiarlo aquí porque de lo contrario cuando haga el prune no va a encontrar los archivos que yo estoy marcando así que sería un rey directo vale aquí esto de aquí lo mismo que esto de aquí vale sin el sin el now sin el sin el ahora vale y eso y eso es mito vale esta es la parte del brune después la parte de compact que esto simplemente lanzar por compact y se ha acabado así que aquí no hay que tocar absolutamente nada y esto ya está ya no hay que hacer nada más luego este script nos va a lanzar un board create para crear una copia de seguridad luego un board brune para eliminar las copias de seguridad sobrantes de la política que le hayamos puesto y luego nos pondré y luego un board compact para liberar la el espacio de esas copias de seguridad vale bueno pues vamos a hacer una prueba grabamos y salimos dentro del contenedor para hacer la copia de seguridad simplemente lanzamos el script que por cierto tengo que hacer tengo que hacer como se llamaba tengo que darle permiso de escritura y yo ahora lanzo el comando vale y aquí estamos ya se ha hecho la copia de seguridad vale vamos a revisar qué es lo que información me está dando aquí lanzó el comando esta es la línea del comando vale hora y día creándose el archivo en el directorio backup to el nombre del de la copia de seguridad es android directo como le habíamos puesto guión now now es 15 del 2 del 2023 a la 19 45 37 y que contiene este archivo pues ha añadido el archivo esto todos estos archivos la de aquí quiere decir que la ha añadido vale y me ha metido pues el directorio etc el directorio root el directorio bar los directorios que yo le había dicho vale vamos a lanzarlo otra vez vale antes de lanzar el siguiente aquí al final te dice cuánto ocupaba el archivo vale esta copia de seguridad era una copia de 3 no llega a 4 megas que comprimido se ha convertido en 2,93 megas de duplicado lo mismo porque no ha habido de duplicación porque no ha habido de duplicación de archivos lógicamente y los valores de todos los archivos es lo mismo porque hay un solo archivo imaginamos que volvemos a lanzar otra vez el mismo comando vale muy bien vuelve a hacer la copia de seguridad esto que aparece aquí fijaos que estas m realmente no son que haya hecho copia esto se cuenta como modificación pero esto ignorarlo porque realmente estos archivos no se han modificado pero este de aquí se ha añadido porque porque esto de aquí esto de aquí es uno de los archivos de la de la caché de borg al crear la copia de seguridad antes se guardó un archivo modificado de la caché ahora hacerse la copia ha detectado que ese archivo estaba modificado y me lo ha añadido por eso me marca aquí la vale de acuerdo y después que ha hecho ahora me está diciendo este archivo es decir esta copia ha sido de nuevo 3,58 comprimido a 2,93 vale de duplicación 758 bytes porque porque la mayoría de los archivos ya estaban copiados previamente como ya estaban copiados previamente borg lo ha detectado y no me lo ha vuelto a copiar realmente sólo me ha tenido que copiar 758 bytes que corresponderán con este archivo de aquí seguramente vale luego la copia real que ha hecho esta vez es esta de aquí vale y todos los archivos esto significa lo que a mí me estaría ocupando si yo estuviera copiando todas las copias de seguridad que estoy haciendo sin utilizar borg y de duplicación vale como he hecho dos copias de seguridad de 3,58 esto me ocuparía en condiciones normales 7,16 megas vale que comprimidos serían 5,87 estos datos no son estos no son reales vale esto lo que me está diciendo es si no estuvieras utilizando de duplicación e incremental tener mantener estas dos copias de seguridad que tienes ahora mismo te estarían ocupando este espacio pero este espacio no los tienes ocupado tu espacio real es este de aquí el espacio de duplicado de todos los archivos esto de aquí esto es lo que está ocupando la copia de seguridad vale y que me dice después dice ha terminado con status rc0 es decir ha terminado de forma correcta no ha tenido error y a continuación lanza el pruning del repositorio y me dice manteniendo este archivo porque porque es la porque este es el archivo diario que estoy creando ahora un raid directo y mantengo este archivo de aquí porque porque esta es la copia más antigua del día un raid directo vale esta es la copia de seguridad anterior esta es la copia de seguridad que hay ahora vamos a hacer una tercera copia de seguridad muy bien ya ha terminado vale aquí esto es más de lo mismo pero quiero que os fijéis ahora aquí tengo tres archivos ahora lo que me está diciendo es si no tuviera de duplicación incremental estarías ocupando 10 megas de los cuales comprimido sería tal pero el espacio real ocupado en total son de 3 megas vale y fijaos que aquí dice mantengo este archivo porque este archivo es el que acabo de crear y aquí me dice pruning archivo este de aquí este pruning quiere decir que lo ha borrado vale es esta copia que teníamos ha desaparecido ya no está porque porque nosotros le habíamos dicho que mantenga una copia diaria y cuál está manteniendo esta de aquí porque es la más antigua vale esto cuesta un poquito pero a la que empiezas a trabajarlo y a probar y tal lo entiendes de forma lo entiendes bastante fácil vale esta copia desde aquí me la ha borrado si yo ahora hiciera una nueva copia de seguridad esta que me acaba de crear ahora me la borraría porque tendríamos una más una más nueva esta me la mantiene porque es la más antigua del día la más nueva me la mantiene y esta de aquí sería la segunda más nueva como yo le he puesto que solamente me guarde una diaria esta me la borraría vale así podemos hacer las copias de seguridad lanzando este script ya tenemos directamente la copia de seguridad que nosotros queramos aquí hemos estado exacto le dije mantiene la más vieja y la más nueva también tenéis esta opción pero no es un poquito complicado vale también tenéis la opción de keep last por ejemplo vale vamos a hacer un ejemplo con keep last vamos a modificar el archivo vale y en lugar de hacerle lo que teníamos aquí de keep daily y tal esto se lo vamos a quitar 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 vale vale y aquí le vamos a añadir menos menos keep last y le vamos a decir los últimos cinco copias de seguridad vale keep last es que me mantenga solo las últimas cinco copias y ahora ya me va a ignorar las reglas anteriores diarias y demás vale ahora mismo la única regla activa porque he comentado estos comandos va a ser manténme las últimas cinco sea las que sean salimos vale vamos a ver otro comando interesante y que ahora vamos a hacer la prueba con esto otro comando interesante borg list borg list lo que nos va a hacer es que nos va a dar información exactamente mantiene porque porque antes teníamos puesta una política de retención de que mantuviera una sola copia diaria ahora lo he cambiado ahora le he puesto que me mantenga las últimas cinco sea las que sean vale si hago una copia hoy y hago una copia del mes que viene y luego hago otra copia del mes siguiente me la va a mantener las tres porque no hemos llegado a cinco que es lo que yo le he puesto ahora vale en cambio si hago seis copias ahora pues me va a mantener las últimas cinco y me va a eliminar la la más antigua ahora lo vais a ver borg list lo que nos da es información sobre el repositorio lanzamos por list y nos falta el repositorio vale backup to me pide el password se lo pongo y aquí tenemos los las copias que tenemos ahora mismo tenemos esta copia de aquí y esta copia de aquí estas dos copias vale ahora vamos a lanzar de nuevo el comando que haga la copia de seguridad perdón hace la copia de seguridad vale aquí me ha dado un error no lo he debido poner bien keep last no found me he equivocado keep last si no a ver que he puesto mal a ver que porque no me lo coge el espacio a ver que porque no me lo coge el espacio no en principio debería coger me lo voy a poner un poquito secando a ver si no da un error pues no entiendo por qué pero ahí donde ya pero la barra ahí en principio no porque es donde acaba el es donde acaba el comando aquí no es necesario que haya barra porque aquí no hay comando por lo menos hasta donde yo sepa no no que yo sepa no va con tabulación no no va con tabulación esto porque de hecho si te fijas no está tabulado bueno pues no sé chicos debería cogérmelo por algún motivo pero no me lo coge le voy a dejar además de esta le voy a dejar un un weekly a ver si hay alguna diferencia pero vaya me extrañaría que fuera por eso no pues no sé ahora sí que me lo hace pues en lugar de eso lo que voy a hacer es añadirlo aquí o sea añadirlo sobre esta vamos a añadirlo aquí esto es lo que tiene el directo al comentarlo entre medias debe ser lo que da fallo puede ser que tengas razón no debería por cómo funcionan los scripts de pues sí bueno pues ya está vale pues sí parece que no sé no le gustaba que estuviera comentado entre medias igualmente me dice mantenemos el archivo porque por la regla número uno que hemos dicho que guarda los últimos cinco luego me lo guarda me lo guarda me lo guarda vale si ahora hacemos un work list vale ahora tenemos tres backups porque pues porque le hemos añadido una regla que dice que es a mantener los últimos cinco vamos a lanzar otra vez el la copia de seguridad vale ya tenemos cuatro vamos a lanzar una nueva copia de seguridad ya tenemos cinco vale tenemos cinco ahora mismo a ver qué pasa cuando lanzamos una más vale me la guarda por la regla diaria la más vieja vale lo comentaba guardando los últimos cinco y sobre los últimos cinco me guarda la regla diaria la más vieja vale y qué pasa se lo lanzó una vez más pues que ahora ya me elimina uno de los archivos cual me eliminado pues dentro de las reglas de guardar las últimas cinco me ha borrado la sexta si hubiera puesto keep last seis esta me la habría guardado también vale 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 más o menos se entiende con este script ya tenemos ya podríamos hablar de tener automatizado en borg vale para hacer las copias de seguridad en local ahora luego os voy a explicar cómo podemos integrar esto dentro de la dinámica de nuestro android para hacer las copias de seguridad de los directorios desde fuera sin necesidad de tener que estar haciendo lanzando el script y demás que simplemente con un comando vale pero eso lo vamos a hacer después otra cosa quiero enseñar otro comando importante borg info backup to backup info nos nos da digamos la tabla resumen de cuánto es lo que está ocupando este repositorio vale y luego veremos algunas otras interesantes como backup mount y backup and mount y extract lo vamos a ver ahora después vale estas digamos que son los comandos más básicos y ahora veremos el div también ahora voy a editar el archivo de nuevo y ahora ya si voy a poner el directorio que yo quiero en lugar de estos directorios de aquí que aquí teníamos que yo no realmente no es lo que yo quiero pues lo voy a cambiar y voy a decir no mira yo realmente lo quiero que me da copias de backup from del directorio backup vamos a lanzar el comando vamos a lanzar el comando voy a entrar en tesla vale y me voy a ir al directorio de users repositorio que recordad que es donde están las copias de seguridad vale si yo aquí lanzo un disco uso de disco menos h vemos que ahora mismo está ocupando 3,2 gigas si lo vuelvo a lanzar otra vez ahora es 4 gigas porque porque está haciendo la copia de seguridad está guardando los archivos en el directorio vale y aquí lo vemos que va subiendo bueno pues sólo con esto ya tenemos la vez ahora me está empezando con el siguiente archivo con el siguiente y cuando acabe pues me va a dar el resultado final parte siguiente que nos puede interesar y que es esencial la restauración pero antes de la restauración quiero explicaros mientras hacer la copia de seguridad que en borg permite hacer copia de seguridad de tres formas digamos una es local que es la que estamos viendo dentro del mismo dispositivo copiar un directorio varios en otro directorio varios ya bien sea en otro disco o donde sea opción 2 hacer copia de seguridad a través de la red local por smb o por nfs es otra opción que al fin y al cabo funciona igual lo único que hay que decirle al contenedor es que utilice un directorio que sea que sea pues montado a través de a través de a través de la red local vale y la tercera forma que puede funcionar es a un servidor remoto utilizando es utilizando ssh sería sftp realmente que lo vamos a ver también después muy bien pues ahora vamos a imaginar que ahora en lugar de hacer la copia de seguridad en local como lo estaba haciendo dentro de un directorio de mi misma máquina quiero hacerla en una máquina distinta bueno aquí tengo mi otro android en el cual he creado un directorio llamado tutoborg vale que voy a montar en el rey a través de creo que está en smb diría vale ya lo tenemos aquí este directorio se guarda como todos los directores remotos en un rey se guarda dentro de remotes y aquí pues en este caso tutoborg este directorio está vacío vale muy bien ya ha acabado la copia de seguridad vale aquí tengo los archivos que me ha añadido y aquí tengo la copia de esta copia seguridad han sido 14,5 gigas que comprimidos se ha quedado en 14,12 porque porque son la mayoría eran chips e isos que ya están comprimidas de base luego realmente puedes sacar poquita cosa más vale y los dos archivos de breaking manjar o luego de duplicado 14,8 gigas vale muy bien y el pruning del archivo que corresponde de antes vale vale todo terminado de forma correcta muy bien otro comando que nos puede interesar el comando como hemos dicho antes borr list si lo lanzamos así tal cual sobre un repositorio backup tu password y aquí me dice que archivos hay en cada uno de estos aquí me dice que backups están hechos vale voy a poder coger por ejemplo este de aquí este es el nombre del archivo vale si yo en lugar de poner eso que acabo de poner pongo lo mismo borr list vale al repositorio pero le añado doble punto y luego entre comillas le añado el nombre de uno de los de los archivos de los bancas en este caso este de aquí al darle a ente me pide el password y aquí me dice cuál es cuál es o sea que que hay dentro de este de este de este backup este en concreto es el último que se ha realizado y por lo tanto tenemos los archivos que acabo de copiar ahora el de fijaos que no me dice nada de que no me dice nada de etc de bar y tal porque en este último backup yo no he vuelto a hacer backup de etc bar y demás eso está en los archivos previos si yo ahora eliminara estos archivos de aquí o sea estos archivos estos backups de aquí perdería todo lo que serían los etc bar y demás vale voy a ver en cambio este de aquí voy a hacer exactamente lo mismo pero voy a hacerlo con este este backup anterior vamos aquí copio pego ponemos el password vale y aquí pues tenemos lo que se ha guardado en este archivo los cambios bar en este caso pues estos son los archivos que se han guardado en ese backup así podemos saber qué archivos hay dentro de cada uno de los backups vale otro comando interesante vamos a limpiar otro comando que nos puede interesar volvemos a ver por list de nuevo por cierto truquito para no tener que estar poniendo constantemente el password vale si os fijáis habíamos dicho que el script lo primero que hace es hacer un export a la variable por repos que es el repositorio y al borg a la frase al password de borg vale si yo me copio esto de aquí y en la misma terminal en la que me encuentro aquí lanzó este comando export borg par 3 y la y el password esto queda cargado en memoria de modo que cuando yo ahora le doy un borg list y a nuestro backup a nuestro repositorio no me pide el password porque lo está leyendo directamente de la memoria ram porque lo he exportado con este comando vale más que nada por comodidad imaginad que no lo hago pues en cada vez tendría que poner el password pero por comodidad si nos parece lo voy a dejar así para no tener que estar trasteando con el password de forma constante vale ahora imaginad que yo quiero saber vale pero qué vale y qué diferencia hay entre este archivo de aquí y este archivo de aquí para eso está el comando borg div borg div con doble div vale repositorio backup to y ahora tenemos que decir que que backups queremos que nos compruebe que nos compare pues mira este backup de aquí me lo vas a coger y me lo vas a comparar con este backup de aquí y aquí está muy bien pues fijaos que me habla de removed y de added vale es realmente no es que haya añadido quitado básicamente lo que me está diciendo es el segundo que me has marcado o sea el primero el primer diré el segundo archivo backup que me has marcado tiene con respecto al primero añadidos estos directores de aquí que en este caso corresponden con los de backup from y remove it significa y le faltan es decir el primero tiene que no tiene el segundo estos archivos de aquí de esta forma podemos ver de forma fácil y sencilla que diferencia hay entre dos backups concretos esto realmente luego en la práctica luego veréis que debido a cómo funciona para el tema de la restauración todo esto estrictamente hablando no lo vais a usar nunca pero ya que hago una entre comillas clase así rápida de borg pues he pensado tocar un poquito en profundidad según que según qué cosas vale muy bien me salgo pausa vale sé que es un poco denso todo esto pero bueno como todo esto se va a subir a youtube se podrá ir poquito a poco luego terminando de filtrar y terminando de ir poco a poco para ver exactamente cómo van las cosas vale poquito a poco ahora voy a entrar en el segundo escenario antes de meterme con la restauración segundo escenario quiero hacer las copias de seguridad en una máquina o sea en un directorio que está montado en otra máquina muy bien bueno pues hemos dicho que en concreto el directorio que voy a utilizar para el repositorio está dentro de remotes y aquí dentro pues vamos a irnos al docker vale editamos aquí y nuestro directorio backup to de hecho ni siquiera como ejemplo pues mira voy a añadir el look podría lo que haría sería simplemente pues cambiar aquí este y poner el nuevo directorio pero para que veáis a los la flexibilidad que tenemos con los contenedores voy a añadir otro pad distinto este va a ser backup to remoto smb vale buenas guanda así que ha llegado un poco tarde sí sí tranquilo que se va a subir todo vale y aquí elegimos el directorio remoto que en este caso es tutoborg vale ahora mismo va a haber dos directores distintos backup to que será el local vale y he decidido crear otro directorio que va a ser backup to smb que éste se irá a la otra máquina que tengo online vale lo que yo copia aquí lo que yo modifica aquí se va a traducir en se va a aparecer en el directorio montado por smb en la otra máquina vamos a dejarlo que para el contenedor ah he puesto tp hay vale gracias chicos no lo había visto puesto tp sí he puesto tp tenéis toda la razón lo voy a cambiar y pongo tu muchas gracias aplicamos aplicamos mientras esto se hace si entramos en remotes vemos que el directorio ahora mismo está vacío vale muy bien volvemos a nuestro borg gracias rafael y le dije que no me había dado cuenta bueno nacho encantado me alegro de que te haya gustado termina de verlo en youtube vale un abrazo vamos a volver a entrar en nuestro contenedor ahora podemos dirigirnos tanto al directorio backup to que teníamos antes donde tenemos nuestro repositorio anterior y ahora también nos podemos ir a backup to smb que será el nuevo repositorio que ahora mismo está vacío vale muy bien vamos a irnos a nuestro directorio de que me gusta trabajar a mí entonces barra matic entonces y vamos a crear un nuevo repositorio pues como habíamos visto antes borg este por ejemplo lo voy a crear sin contraseña pues vamos a poner menos e no un de nuevo ahí lo tenemos en nuestra documentación soy muy pesado con la documentación pero es que todo lo que necesitéis todo está en la documentación y nos venimos aquí y aquí tenemos los distintos modos known es sin utilizar ni cifrado o sea ni llave de cifrado ni password que es lo que vamos a hacer aquí muy bien y le decimos el directorio pues backup to smb ya lo tenemos creado fijaos si me vengo aquí ya tenemos en nuestro esto está en el mi otro nas esto es una carpeta montada en mi otro nas vale pues ya tenemos el repositorio creado y lo demás es todo absolutamente igual que estábamos haciendo antes editamos el archivo cierto al haber parado el contenedor y haberlo vuelto a arrancar ya no tengo enano esto se podría hacer como curiosidad para evitar esto hay un directorio habitualmente aquí que suele ser entre punto sh y aquí normalmente tú aquí podrías poner aquí podrías añadir aquí podrías añadir aquí podrías añadir el apk ad nano etcétera 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 vale pero bueno no me cuesta nada ya tenemos ya tenemos vale pues editamos como había dicho el directo el archivo que teníamos aquí ahora ya no necesitamos la frase hasta el password luego comentó esta línea porque ya no me no hay frase no hay password para este repositorio y cambiamos el directorio a el nuevo repositorio que es este de aquí vale y lo demás lo voy a dejar exactamente igual que estaba guardo cierro y lanzo el comando el comando start y me está creando el directorio vale se me está creando el la copia de seguridad esto si ahora mientras esto se hace me vengo aquí y me voy vale aquí tengo el la carpeta donde está haciendo la copia de seguridad ahora mismo si de nuevo lanzo un du punto menos h 3,9 gigas y si lo lanzo otra vez 4,2 vale está haciéndose puedes hacer el mismo script el back el backup a los dos destinos no necesitarías dos scripts distintos le dije o utilizar vormatic creas dos archivos yam cada uno para lo suyo y luego vormatic funciona un poco distinto porque en lugar de lanzar el script lo que hace es decirle vormatic espacio que comando create prune y compact create prune compact espacio los datos que te hayas puesto en el archivo 1 yam y si tienes otro repositor distinto creas otro archivo yam en el cual puedes lanzar el comando también como quieras vale pero en el mismo script en principio no y de hecho tampoco ya lo especifican dicen recomiendan los creadores de voz recomiendan una copia de seguridad por repositorio aunque tú teóricamente puedes en un mismo repositorio hacer copia de seguridad de varios dispositivos o sea eso lo puedes hacer ellos recomiendan que cada dispositivo que al que hagas copia de seguridad vaya a repositorios distintos para no mezclar puedes hacer el mismo script el backup a los dos destinos esto es lo que estaba respondiendo así vale así que la respuesta es que en este caso sería que no para esto bastaría haber acabado ya está en ello 13 gigas ya casi está para esto lo único que lo único que tenemos que hacer es irnos al script que teníamos vale ya se ha hecho la copia de seguridad vale pues lo único que tenemos que copiar el archivo de start backup 2 en starboard-remote y aquí cambiamos los parámetros que queramos a otro destino distinto y cuando queramos lanzar el script al al repositorio 1 pues lanzamos el script 1 queremos al repositorio 2 al script 2 no se puede instalar por capa directamente sin depender del doc que te refieres en si te refieres en directamente en android está lo hemos explicado al principio del del vídeo rafael sí que se puede pero la versión que hay de slackware está desactualizada bueno relativamente desactualizada creo que es la 1.1 punto 1.15 creo que era diría y entonces pero sin utilizar nerd tool sí también no no como mediante el comando apk el comando apk es un comando de alpine cada distribución de linux utiliza una un comando distinto debian y basados en debian utilizan apt apt-get las listos basadas en archilinos utilizan pacman o aur si utilizas el repositorio de la comunidad de aur alpine utiliza apk slackware tiene el suyo propio que en un raid no está se pueden instalar paquetes directamente en android metiéndolos en una carpeta es decir te descargas el archivo son archivos comprimidos él lo metes en una carpeta completa que ahora no recuerdo no sé si era se acuerda estaba en boot config extra si no recuerdo mal y cuando arranca un raid te instala todos los paquetes que tú le tengas ahí puestos es otra forma de hacerlo bare metal vale bueno ya hemos cubierto el hemos cubierto la copia de seguridad local y las copias de seguridad en remoto vale quiero decir que este sistema por ciento de sistema que estoy haciendo aquí es un sistema que se llama sistema tipo push porque desde la máquina a estoy haciendo las copias de seguridad en la máquina b vale es decir la misma máquina que está lanzando borg aquí es la máquina donde están los archivos que yo quiero hacer la copia de seguridad de modo que la máquina 2 es la máquina en la cual se van a guardar las copias de seguridad entonces la máquina 1 que es la que tiene borg lo que hace es que coge sus archivos y los empuja a la máquina 2 por eso se llama backup tipo push hay otra forma de hacerlo que es como yo lo tengo en mi red local que es tipo pull que es básicamente lo contrario la máquina que tiene borg instalado es la máquina donde no están los archivos que se van a copiar sino donde está el repositorio lo que hace es montar los directorios de la máquina 2 que es donde están los archivos y la máquina que tiene borg lo que hace es que coge los archivos del otro de la otra máquina y se los trae para guardarlo en su repositorio que está en físicamente en esa máquina por eso se llama un backup tipo pull cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus inconvenientes que eso se puede se puede hablar después si queréis es igual vale ambas formas son perfectamente adecuadas para esto yo elijo un tipo pull lo más habitual es utilizar un tipo push vale antes de empezar con la restauración voy a pasar a la última parte de copia que sería hacerlo a otra máquina en ssh vale para ello necesito un segundo creo que ya tengo arrancada dejadme ver a ver si la tengo ya arrancada o no la tengo arrancada vamos a ver un segundito que lo voy a mirar tengo una máquina virtual tengo una máquina virtual con ubuntu recién instaladito recién recién instaladito no la tenía arrancada mira aprovecho y lo arranco esta es la máquina virtual en la cual voy a hacer la copia de seguridad imaginaos que esto es una máquina con linux en otra en otra casa o en un servidor o un vps que tenga capacidad de utilizar ssh y transferencias por sftp vale imagina de esto vale esta es la máquina donde vamos a hacer las copias de seguridad vale lo primero que hago mi terminal porque sin mi terminal yo no soy nada vale lo primero vamos a ver aquí no tengo por vale aquí no está instalado por cuando tú haces una copia de seguridad en local como hemos hecho en el ejemplo 1 o a través de smb o nfs es decir por red local mediante montaje de directorios tú no necesitas para nada tener borg backup instalado más que en una máquina vale en este caso es la máquina perdón es la máquina en la es la máquina que está haciendo las copias de seguridad vale pero la otra máquina no tiene por qué tener borg instalado vale cuando utilizamos ssh perdón cuando utilizamos ssh en cambio necesitamos que la otra máquina también tenga instalada borg backup vale si yo quiero utilizar ssh tanto la máquina origen como la máquina destino tienen que tener borg instalado esta es una reinstalación nueva de ubuntu no tiene nada lo único que tiene instalado ahora mismo es open ssh vale para poder hacer ssh esta máquina de hecho debería estar debería estar ssh de status es verdad es status ssh correcto tengo funcionando el servidor ssh vale pues vamos a limpiar miramos la ip porque no me acuerdo cuál es perdón y es la ip 236 vale pues esta máquina la voy a apartar momentáneamente me la traigo para acá muy bien vamos a hacer ssh exit aquí vale z 0 0 236 y me falta un punto vale aquí estoy de acuerdo tengo ese tengo la máquina expuesta por ese sh si yo ahora aquí hiciera un intento de de backup me daría error porque tengo que ter instalado borg backup para ello como obstante si yo lanzo el comando borg me dice que no lo tengo pero que lo puede instalar mediante apt install borg backup en este caso porque esta máquina es su punto si fuera una máquina manjar o al guard pues tendría que utilizar pac man al ser una máquina de ubuntu simplemente sudo apt install borg backup lanzamos y vale pues ahora en principio debería estar instalado se lanzó borg ya tenemos borg instalado en la máquina ahora vamos a lanzar un borg menos versión y tenemos la 1.2.0 es un poquito más antigua que la otra que es 1.2.3 pero es la misma versión mayor 1.2 por lo tanto no va a haber ningún tipo de problema vale pues ya tenemos todo lo que yo necesito para hacer la copia de seguridad estando dentro del contenedor vamos a comprobar si yo puedo hacer ssh a mi máquina a la máquina acabo de crear esto es dentro del contenedor de borg matic así es password vale y hago login por lo tanto tengo acceso y no hay ningún problema volviendo a mi contenedor lo primero que tenemos que hacer aquí para para que pueda conectarse por ssh es establecer una llave ssh para que la conexión se haga automáticamente sin que tenga que mediar para nada una un password vale aquí veis que cuando yo hago el ssh me pide el password vale como evitarlo creando una llave ssh es tan sencillo como lanzar ssh-cagen sin más donde enter y sin poner frase vale sin poner frase sin poner password enter enter ya está creada vale ahora si miramos hacemos un ls en barra root barra punto ssh aquí están creadas las llaves vale este directorio debido a cómo funciona borg matic afortunadamente lo tenemos montado aquí en nuestra máquina está dentro de users y si no recuerdo mal dentro de app data borg matic ssh case aquí están vale de modo que si el contenedor se destruye no vais a perder las llaves ssh está bien pensado por parte del creador del contenedor vale para copiarlo las llaves a la máquina de ubuntu en este caso hacemos un ssh-copy-id y hacemos login carpe en este caso roba 10.10.0.236 enter y me pide el password para hacerlo y en principio ya está añadido como comprobamos si funciona o no lanzando el comando ssh y ahora no me pide password ya tenemos lo que nos hace falta porque si yo no hago el test de paso de subir la llave o sea de compartir la llave ssh con el servidor para poder acceder sin password cuando yo lanzo un comando de borg backup me va a pedir el password de acceso ssh por lo tanto no lo puedo automatizar lo podría hacer con hay ciertos comandos de linux que te permiten utilizar hacer un pas de hacer un pase de la de una línea de texto directamente como llave utilizando pas phrase es igual esto es mucho más sencillo y es más seguro vale y fijaos lo que he tardado en hacer ahora esta máquina virtual digo esta máquina virtual perdón este contenedor puede hacer ssh a la máquina donde yo voy a hacer la copia de seguridad directamente sin necesidad de password luego ya lo tengo vale muy bien me traigo la máquina virtual aquí para que la podáis ver un momentito donde vamos a hacer la copia de seguridad pues en este caso el repositorio lo voy a hacer ahora mismo estoy en home carpe para los que no le guste la línea de comando eso corresponde con un home vale esto es un carpe en este caso voy a crear aquí un directorio vamos a hacer un mkdir y vamos a llamarlo por ejemplo pues backup vale por ejemplo cd backup este va a ser el director en el cual yo voy a hacer la copia de seguridad según pwd veo que el directorio es home carpe backup vale esto es importante porque este es el directorio que le tenemos que dar dar a borg cuando le digamos conéctate por ssh y haz la copia de seguridad en este directorio home carpe backup vale y me tengo que conectar por supuesto con las credenciales en este caso las credenciales de carpe porque es el es aquel usuario que tiene derechos de administración sobre la carpeta de backup que donde se va a hacer la copia de seguridad vale esto ya lo aparto porque ya no lo vamos a necesitar más vale cómo funciona esto antes hacíamos recorde comando es el mismo fijaos vamos a iniciar el contenedor vale borg y ni vale menos se repoque o en este caso lo voy a poner no para no tener que ir andando con el password vale pero lo habitual está aquí pongamos vamos a poner porque venga porque no y ahora nosotros le pondríamos el directorio en local que hacíamos pues barra backup tú no es porque es el directorio local pero ahora lo hacemos por ssh pues es simple y llanamente como si hiciéramos ssh usuario arroba dirección ip vale de 236 vale y ahora dos puntos y el directorio donde se va a hacer la copia de seguridad barra home barra carpe barra backup introduzca la frase 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 sí y si se ha hecho de forma correcta ahora tendría que tener aquí me traigo de nueva la máquina si hago un ls menos l se ha creado el repositorio dentro de el directorio home carpe backup y una vez hecho esto todo es exactamente igual que hemos estado trabajando antes editamos el archivo de backup de backup el script aquí ponemos de nuevo el password porque este repositorio tiene password y aquí en lugar de este directorio que le decimos pues el repositorio actual cuál es este repositorio por ssh pues carpe arroba arroba 10.10.0.236 dos puntos barra home barra carpe barra barra y todo lo demás lo queremos exactamente igual salvamos y lanzamos start.org.sh y ya se está haciendo la copia de seguridad ya está ya está a ver que me decís vale que vaya muy bien ya te lo termino de ver en youtube como harías backup entre dos máquinas android que usan borgmatic ambas pues puedes no tienen ni que usar borgmatic ambas si lo vas a hacer entre si las máquinas están físicamente en la misma red local yo lo haría por nfs y ya está personalmente si ambas máquinas están en están en en redes separadas una en tu casa y otra en otra casa distinta pues las haría mediante ssh ya está ya está yo me lo plantearía de esta forma vale pues esto está terminando de copiarse y como se hace para poder lanzarlo desde fuera de borgmatic ahora vamos rafael el contenedor tendría que tener ip propia si basta con poner el contenedor en br0 para que tenga una ip propia y puedas lanzarlo o alternativamente no hace falta puedes hacerlo con un puerto distinto un puerto no estándar el el cuando haces ssh tienes la opción menos p y el puerto que sea por ejemplo 555 por ejemplo pues esto hace ssh en el puerto 5555 por defecto si tú no pones puerto utiliza el puerto 22 pero evidentemente el puerto 22 va a estar ocupado por la máquina si tú creas un contenedor y le haces una redirección del puerto al crear el contenedor sería una redirección de puerto de que sea puerto 5555 a puerto 22 ah ya lo entiende verdad le dije le haces así y cuando hagas el ssh simplemente lo haces a la ip del servidor del nas pero lo haces al puerto 5555 utilizando el comando menos p y eso redireccionará o sea hará el ssh sobre el puerto 5555 que el al ser el contenedor expuesto del bormatic el 22 se redirige dentro del bormatic al puerto 22 se hace ssh directamente dentro esas son las dos formas de hacerlo vale una cosa que puede interesar o que a mí me parece bastante interesante es para guardar los logs vale si no recuerdo mal borg tiene un comando específico tiene una un flag específico para crear los logs vale si no recuerdo mal pero la verdad es que no ahora mismo no caigo seguro que tiene que estar en la documentación en algún sitio yo lo que he estado haciendo y que siempre me ha funcionado es utilizar un simple utilizar un simple redireccionamiento del script a un archivo temp.log o lo que o borg.log o lo que o lo que queramos para los que no sepáis cómo funciona donde estoy ahora mismo pw vale estoy en home carpet en la máquina virtual vale mira mkdir test esto es para que lo entendáis rápido vale este director está vacío si yo hago un eco hello world esto es linux básico vale este comando lo que hace es escribir hello world vale si yo esto le digo redirecciona me lo a o sea es lo que el output de este comando lo que sería el st el std out la salida de este comando que es escribe hello world lánzamelo o sea pásame la a a un directo a un archivo que va a ser ten punto log por ejemplo ahora fijaos que no me ha escrito hello world porque porque este output en lugar de ponérmelo en pantalla lo que ha sido es lo que ha hecho ha sido lanzármelo dentro de un archivo si hago un ls veis que ahora hay un archivo ten punto log y si le hago un cat a este archivo ten punto log tengo lo que se había escrito vale cuando utilizas una solo un solo mayor que lo que hace es borrar si ya hay una si no hay un archivo lo crea si hay un archivo lo borra y lo sustituye por el nuevo output de nuevo si yo hago ahora un hello world 2 al mismo archivo y luego un cat al temp veis que solamente contiene el hello world 2 porque porque como solamente le he puesto un mayor que lo que hace es borrar método anterior y crearme un archivo nuevo con el contenido del output actual si yo utilizo un mayor mayor que lo que hace es añadir al final del archivo actual el output este output si yo ahora pongo un hello world 3 veis que solamente hay un archivo ten blog pero si yo le hago un cat veis que tiene hello world 2 y hello world 3 vale de modo que si lanzamos nosotros hacemos un script en este caso si el script de borg a elegir de borg y luego le hacemos doble mayor que a un archivo log punto log por ejemplo todo lo que nos salía antes en pantalla se va a quedar escrito en un archivo log que luego podemos nosotros ver vale muy bien os hago un ejemplo veis aquí tenemos el archivo se ha creado el backup si yo me meto dentro de esta es la máquina virtual recordad dentro del directorio de backup y hago un de u punto menos h vale nuestros 14 gigas de la copia de seguridad de las isos vale pues ahora voy a hacer el mismo comando vale y le voy a poner un 2 porque borg el output que le saca en pantalla utiliza el std error es igual quedaos con que se utiliza el 2 vale o mejor todavía me he olvidado de lo que acabo de decir simplemente añadís un mayor mayor borg punto log y le ponemos un 2 y le ponemos un 2 mayor redirección 1 si no me equivoco era así vale ahora no está escribiendo nada en pantalla vale por qué porque todo lo que ha estado haciendo de escribir en pantalla en lugar de ponerlo en pantalla lo está grabando dentro de un archivo por eso no tengo el output en pantalla si yo hago un ls vemos que se ha creado un archivo borg punto log lo veis y si yo hago un cat al archivo borg punto log tenemos todo lo que se había escrito guardado en un archivo que podemos revisar posteriormente vale si cuando yo lance el archivo siempre lo lanzo de la misma forma y luego y lo he hecho con un mayor mayor si ahora hago un cat del archivo tengo veis el primer backup está aquí y aquí comienza el segundo backup vale pequeños truquitos de avanzado y si queréis un truquito aún todavía más avanzado esto es una chorrada pero bueno no es una cosa personal por ejemplo el comando esto está cometiendo una clase de linux avanzada y no era el plan no era el plan que ahora es la 8 bueno iremos acabando pronto luego nos queda solamente export extraer los archivos y lanzar el contenedor desde fuera de la o sea y lanzar el comando desde fuera de la máquina si luego lanzáis un and and es decir cuando se lanza este coma este script luego haz un eco de toda esta cadena por ejemplo a borg punto log lo que está haciendo aquí es lanza el comando start borg copia o sea me mete en el directorio en el archivo log todo el texto y después cuando ha acabado de copiarlo todo lo que hace es escribir esta cadena de de iguales y me lo mete también en el archivo de modo que si yo le hago ahora un cat a este archivo vemos que al final me ha quedado esto de aquí y esto me puede servir como separación porque si yo vuelvo a lanzar otra vez el mismo comando ahora cuando lance esto vemos que aquí está la separación entre los backups vale como chorrada vale como apunte apunte extra vale pues lo último ya vale restauración y como ejecutar el comando desde desde el propio como ejecutar el backup desde el propio en raid para el comando para la restauración perdón habíamos dicho que queríamos restaurar dentro de el directorio restore vale bueno pues lo que tenemos que hacer es dentro de boardmatic montar voy a salir de aquí mientras tanto etc vale y la máquina virtual voy a dejar abierta que no me cuesta nada vale y aquí voy a crear un nuevo directorio que lo vamos a llamar que va a ser pues el directorio restore vale y que corresponde a eh esta la consola es la consola que viene por defecto en la terminal que viene por defecto en en el os en este os que es endeavor es terminal lo que pasa es que le tengo puesto los colorcitos y tal también tengo por ahí termux y historias pero bueno no no me quería complicar para no me quería complicar para para el tutorial vamos a crear dentro del contenedor restore que en nuestro android corresponde con el directorio user restore con permiso de lectura y escritura aquí sí importante porque si no no podemos restaurar aplicamos muy bien venga ya está funcionando ok vale venga vamos a ir acabando entramos en nuestro contenedor y ahora tenemos aquí nuestro directorio restore que como vemos está vacío vale voy a utilizar el borg list vamos a utilizar el directorio por ejemplo eh cual pues el backup to podría utilizar cualquiera de ellos ya hemos visto que es independiente pero vamos a utilizar por ejemplo el de smb hacemos el list y tenemos un único no voy a utilizar este no voy a utilizar backup to perfecto este mejor vale entonces yo opciones que puedo hacer puedo extraer directamente los archivos de un directorio porque yo quiero restaurar todo quiero restaurar los archivos tal cual estaban aquí en este de aquí pues selecciono este nombre de archivo y le doy me voy al directorio que sea en este caso es restore vale el extract se tiene que hacer se hace en el directorio actual no puedes decirle extraeme en tal directorio sino que el extract se va a hacer en el directorio que te encuentras en este caso me voy a restore y le doy por extract vale ahora el repositorio que hemos dicho que es backup to y el archivo que tiene que ir entrecomillado importante del cual quiero que me haga la extracción le doy y que he hecho mal no sé ah perdón cuando haces la extracción tienes que utilizar cuando especificas un archivo tienes que hacerlo con dos doble punto o sea con dos dos puntos vale esto sería si fuera en el por es por por ssh poníamos dos puntos y el directorio home carpe etcétera etcétera cuando estás especificando un directo un backup concreto utilizas dos veces dos puntos le damos metemos la contraseña y voilà que es lo que me ha hecho me ha restaurado todo los archivos que estaban dentro de ese directorio como podéis ver me ha restaurado los directorios etc home root y bar porque en ese ese backup que he elegido no había hecho copia de seguridad todavía de los directorios de multimedia y de cosas si me vengo aquí dentro de mi servidor dentro de dentro de users restore tenemos los archivos que acabo de restaurar vale que quiero que no me lia aquí voy a borrarlo todo rm-rf a este disco voy a hacer lo mismo de nuevo vale pero esta vez vamos a coger este de aquí que es el último y que debería tener las copias de seguridad de los archivos de cosas y de multimedia pues es exactamente lo mismo que antes pero este archivo concreto le damos y está tardando más porque está tardando más porque me está me está descomprimiendo el archivo backup from cosas y está empezando con windows punto iso en este caso vale pero conforme vaya pasando el tiempo aquí irán apareciendo más cuanto más comprimido esté más te va a tardar en hacerla en hacer la extracción evidentemente vale pero bueno está en ello así puedes extraer todos los archivos que hay dentro de un de un backup concreto vale eso para la extracción vale pero hay otra opción y es ya está ya está en ello vale voy a parar de todas formas esto voy a borrarlo todo vale muy bien vale ahora vuelve a estar vacío vale pero tenemos una opción que a mí personalmente me gusta todavía más que es la de montar vale mount vamos a hacer el mount dentro de un directorio dentro del contenedor en este caso va a ser el directorio temp porque me da bastante igual pues fijaos hacemos borg mount que queremos montar el repositorio backup to vale y aquí si yo quisiera podría añadir montame específicamente la copia de seguridad tal pero no lo voy a dejar así tal cual es decir montame todo donde en el directorio barra temp me pide dame la contraseña le pongo la contraseña y si ahora me voy dentro de temp y hago un ls aquí tengo y aquí tengo un directorio para cada uno de estas copias de seguridad entonces si yo me voy dentro de un raid directo el 15t por ejemplo este de aquí aquí tengo las puedo navegar por dentro de los directorios como si hubiera montado un archivo de por nfs o por samba y puedo coger pues mira que es que quiero precisamente específicamente el archivo shadows quiero este archivo shadows en concreto porque este archivo shadows es el que a mi me interesa pues aquí lo tengo pues lo copio al directorio restores restores perdón voy a decirle el que no yo lo que quería era el las dos las dos temporadas de breaking manjar o vale pues eh donde estará esto pues estará en la última en la última copia que será esta de aquí vale y es un directorio pues entramos aquí que tenemos aquí backup from backup from mira aquí está multimedia que tenemos aquí mira series dentro de series que teníamos mira breaking manjar o y si hago aquí un tri que tengo mira pues aquí tengo las dos de breaking manjar o que yo quería pues lo voy a copiar y si añadimos fijaos que aquí está guardado con la está guardado con el permiso no nobody uses que es como yo lo tenía si hago un cp sin más se convierte en root porque lo tengo un cp un copy menos a en este caso pues del directorio breaking manjar o a restores pues aquí seguramente me aparecerá mira breaking manjar o si son uno y los archivos pues ya lo ya los tengo está en ello está copiándose ahora mismo ya lo tengo listo pues aquí están y además con el usuario no body users ya está vale esta es la forma para mí la mejor forma y lo que más me gusta de borg que te permite montar los directorios o sea las backups como si fueran directorios y moverte por ellos y copiar archivos seleccionar el archivo específico que quiero y copiarlo y esto es comodísimo y con esto acaba toda la parte de restauración solamente queda la ley que le ha gustado esto está súper bien esta esta función está súper bien sólo queda una cosa que quiero comentaros antes que es lo que me preguntaba rafael como ejecutamos es todo esto porque es todo esto está siendo dentro de un contenedor como lo ejecutamos desde fuera pues pues la verdad que bastante fácil fijaos estamos en nuestro directorio config vale o sea en este directorio recordad que dentro de nuestra máquina nuestro un raid es el directorio app data el director de usuarios app data vormatic config vale esto de aquí es este director en el que me encuentro ahora mismo vale y nosotros hacemos la copia de seguridad de start borg punto sh vale y dale como he vuelto a está en este caso la copia de seguridad se está haciendo online esto lo voy a cambiar porque específicamente pues para esto me interesa ahora mismo pues poner que es backup tú y la frase y hasta lo demás igual vale pues escape de wq admiración web que me he equivocado que he puesto interrogación w ahora vale mira que me gusta poco vi chicos muy bien pues como hemos visto antes si yo ahora lanzo el comando start borg punto sh pues se hace la copia de seguridad vale mira hay un hay un log cierto porque ahora mismo ahora mismo fijaos vale guandas pues nos vemos que vaya muy bien ahora mismo me está diciendo cuando borjos debe haber venido bien cuantos de este mensaje file let to create acquire the log vale esto es porque ahora mismo tenemos un directorio que me he dejado montado y por lo tanto el repositorio no está disponible porque está ahora mismo como siendo usado por borg mount para desmontarlo el comando es borg o mount y el direct y el directorio donde está montado en este caso temp ya está si ahora lanzó el comando pues ahora sí que me deja hacer la copia de seguridad vale pero esto dentro del contenedor voy a salir del contenedor voy a salir del contenedor y ahora estoy en mi un rey para lanzar el comando para lanzar ese script es tan sencillo como el comando docker que queremos ejecutar que queremos ejecutar pues queremos ejecutar bash que lance el comando menos c y que comando queremos pues el script que recordad que dentro del contenedor de borg matic está en barra etc barra borg matic punto de y el art y el script era start work punto sh ya está lanzado desde fuera del contenedor luego para hacer la copia de seguridad lo único que tenemos que hacer es venirnos a los plugins nos vamos a nuestro user script creamos un nuevo script que se va a llamar borg en este caso lo tenemos aquí editamos el script y lo único que tenemos que poner es este comando de aquí es este comando de aquí y le voy a dar una vuelta más voy a crear en este caso un nuevo share que se va a llamar logs sin más logs vale pues le digo lánzame este comando y el output de dicho comando métemelo en barra mt barra user barra user barra logs barra borg punto log 2 and 1 1 salvamos cambios y si ahora ejecuto el script vale ahora mismo se está ejecutando el script que yo le he mandado si yo lo he hecho bien si yo lo he hecho bien dentro de mi test lab tengo un archivo borg punto log donde puedo ver todo el resultado eso significa que el 2 mayor que and 1 significa que me meta me meta tanto los mensajes que no son de error como los mensajes de error vale es lo que significa porque normalmente cuando tú haces un eco lo que sea esto que te sale es lo que se llama el std out es decir el resultado correcto pero si tú lanzas un comando que está mal escrito igual te da igual te da un mensaje de error ese mensaje de error no es mensaje de pantalla normal es mensaje de error y eso es lo que se llama el std out borg te saca el texto por std error por algún motivo no sé por qué y entonces si no añades ese 2 mayor and 1 no te va a pasar al archivo log no te va a pasar los textos vale una vez que ya vemos que nuestro script funciona lo único que tenemos que hacer es marcarle aquí cuando queremos que lo haga queremos una vez diaria pues diariamente que queremos una vez a la semana una vez a la semana que queremos un custom pues queremos cada día a las 12 de la noche todos los días ya está y con esto tenéis el los backups listos y cubiertos y justo un poquito por debajo de las dos horas ha quedado de de tutorial yo creo que ya está bien no bueno tenéis alguna duda o queréis comentar alguna otra cosa más podéis desmutear o si queréis alguno para para hablar le gracias eclectic una pregunta si puede utilizar esto para poder hacerla a ver esto no hace copias no hace imágenes de discos es decir de un disco usb externo de una memoria yo no puedo hacer una un backup que no hace copia de disco hace copia de archivo no correcto correcto es que las copias las imágenes completas por definición no pueden ir con de duplicación ni tal porque son son una imagen del archivo tal cual tal cual está o sea la imagen del disco tal cual está lo puedes hacer con el comando dd por ejemplo el comando linux tiene un comando que es el comando dd que te permite hacer una imagen tal cual de un disco así tal cual pero no te vas a tener las funciones de duplicación ni de tal sino que cada vez que tú hagas el comando dd vas a tener una nueva imagen si es de un back si es de un usb que es de 32 gigas aunque solo tengas ocupado un giga dentro cada imagen de ese usb va a ocupar 32 gigas entonces no es eficiente yo si que he comprobado que no hace falta si el 7 32 gigas pero están ocupados 14 pues yo le digo que me copia hasta 15 y con el dd me lo copia y me lo respeta si también lo puedes hacer puedes marcarle los sectores que quieres y demás correcto lo puedes hacer yo me refería al comando dd pelao tal cual pero si lo puedes hacer leige me preguntaba que como haces la copia de app data pues yo ahora mismo simplemente tengo un directorio que se llama copias de seguridad donde van las copias de seguridad de todas mis máquinas mi máquina de mi máquina de este pc de escritorio el el uy el laptop el portátil el la otra el otro portátil todo hace las copias a ese a ese directo a ese directorio que se llama copias de seguridad pues a ese directorio hago las copias de seguridad también de app data entonces en la cadena sería la mian raid principal hace su copia de app data en mi directo en ese mismo directorio de esa misma máquina en esa misma máquina dentro del directorio copias de seguridad y luego mi máquina 2 que hace las copias de seguridad semanales copia varios directorios de seguridad semanales entre ellos en la máquina número 2 así como yo lo tengo en 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 no sé en chicas en en no en el chicas en de monitoreo de los distintos servicios que tengas entonces básicamente cuando tú lo cuando tú lo arrancas te da te crea digamos una un vídeo para cada servicio que tú quieras vale eso es gratuito te da hasta hasta 20 servicios me parece y te permite hacerle un ping y hacer una hacerle un ping cuando un trabajo se lleva a cabo entonces tú le puedes poner que cierto trabajo por ejemplo la copia de seguridad se va a hacer cada siete días vale y que si pasan siete días más 30 minutos o más un día o más dos días y no se ha recibido notificación de que se ha hecho la copia de seguridad o sea ese trabajo que te mande un mensaje diciéndote oye que el servicio tal no se ha llevado a cabo para activar esto lo único que tienes que hacer es un curl por ejemplo tiene mucha forma de activarlo eso puedes hacer por smtp total que basta con lanzar un comando curl a una url que ellos te dan y así se queda registrado que se ha llevado a cabo el trabajo pues cuando utilizas borta creo que había una zona para los spots hook y demás y tal pero si yo lo quiero añadir aquí lo único que tengo que hacer es irme al script en el script este que yo tenía y añadir ese curl el curl con la url tal al final del script y ya está o sea es tan sencillo como eso entonces borta sirve perfectamente borta es básicamente esto con una interfaz gráfica encima de hecho si tú haces si tú haces login con la terminal dentro de borta tú puedes hacer todo esto que yo estoy haciendo aquí lo puedes hacer con el contenedor de borta porque no deja de ser borg con una interfaz gráfica encima pero las interfaces gráficas para los trabajos sencillos siempre se dice que la interfaz gráfica hace fácil lo que es fácil y la línea de comando hace posible lo que es difícil y en este caso pues es exactamente esto espero es borta una buena solución por supuesto y yo normalmente yo esto no lo recomiendo a todo el mundo ni ni de lejos tienes que tener un cierto dominio de la línea de comando o te explotar a cabeza sobre todo las primeras veces que lo manejas y para otra gente pues yo recomiendo duplicati o borta sí como tiene interfaz gráfica pero yo es la que vaya muy bien un saludo que está diciendo si pregunta dime 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 deje pregunta aquí o don que si las máquinas las puedes estar copiando arrancadas y ahí un poco al hilo de esa pregunta los dockers haces lo mismo con los dockers levantados los paro los paro y de hecho te lo enseño si quieres vale esta es mi máquina principal vale pues aquí dentro yo tengo un start containers punto sh y un stop containers punto sh stop containers lo que hace es este pequeño script veis y a esto me refiero con opciones que puede cosas que puedes hacer mediante scripts que muchas veces una interfaz gráfica no te lo permite este script lee todos los contenedores busca y borra de la del listado que un listado de todos los contenedores y borra borg matic de ese listado para que no se cierre borg matic a sí mismo lógicamente y luego lo que hace es este listado de contenedores los meten en un archivo temporal y luego este script de aquí lo que hace es que para cada contenedor uno por uno cuando ha terminado están todos parados exceptuando borg matic entonces se lanza el archivo yo lo tengo con borg matic así que se lanza el la bb data ya pero bueno hace la copia de seguridad de app data y cuando termina lanzar el archivo start containers que lo que hace es leer leer el archivo que se había creado antes y por cada uno de los parámetros de ese o sea por cada uno de los contenedores que están listados pues arranca el contenedor y luego borra el archivo temporal y ya está esto es lo que con duplicates hace complicado hacer claro claro pero esto es muy sencillo lo puedes hacer estrictamente si tú con que duplicati te permita no tenga una opción de lanzar un script antes de hacer el backup lo puedes hacer también lo puedes hacer lo único que tienes que darle acceso al contenedor al docker socks para que pueda utilizar el el comando docker y el y el contenedor tiene que tener docker instalado que no todos lo tienen entonces a veces tienes que modificar el entry para que instale el docker punto sabes para que lance para que instale el docker al al inicio pero si se puede hacer sí pero puedo hacer de abogado del diablo si claro esto mismo lo puedo hacer con borta sin mucha más complicación es decir es que no termino de ver la potencia de la utilizar la terminal porque en borta tú puedes colocar que ejecute un script antes y otro después que sean estos mismos si eso lo puedes hacer no entiendo cuál es la potencia que tiene el irte al a la consola cosa que la consola a mí me encanta no tengo problemas con ella pero lo otro creo que es igual de potente y además con con el aspecto gráfico algo más agradable bueno por ejemplo cuando tú haces un backup tú puedes marcar las casillas que ellos tienen que ellos tienen puestos allí no la verdad es que borta no he utilizado mucho te deja añadir también cualquier flag que tú quieras pregunto tiene un espacio para en para el comando porque la terminal lo que te permite es que para cada comando que yo quiera yo puedo ponerle todos los flags que yo quiera habitualmente cuando utilizas un software que no utiliza línea de comandos sino que utiliza interfaz gráfica lo que necesitas es que el creador haya puesto una casilla que tú marques para cada uno de los flags que tú quieras añadir entonces habitualmente vale entonces por ejemplo en borta tú le puedes decir que te haga el menos el menos menos files cache z time sites por ejemplo no no lo sé no lo sé claro no lo sé yo tampoco lo sé lo lo miraré vale pero la idea es que los flags es lo que te da la potencia en una en un software con interfaz gráfica no puedes o sea no puedes dar opción para todos los flags porque cada flag tiene que tener su su check digamos y muchos flags pueden tener una enorme infinidad de cada flag puede tener múltiples sub flags entonces se complica demasiado y entonces acabaría con una pantalla llena de checks y de desplegables y de barras y tal que al final te complican más que la que la línea de comando y es como todo tú puedes copiarte un fichero como administrador de de ficheros y puedes copiarlo con un copy con un cp si de linux como te gusta más hacerlo para ciertas te gustará más hacerlo por línea de comandos porque no puedes automatizar hacer un script claro pues para ciertas cosas y para ciertas cosas no yo por ejemplo la ventaja que tengo de borg es que lo puedes utilizar en cualquier sitio por ejemplo lo que os he comentado antes tú puedes instalar borg dentro de un contenedor cualquiera de cualquier contenedor puedes instalar borg de hecho mira tengo aquí un contenedor de image no sé que no sé qué base utiliza image pero voy a lanzarlo voy a arrancarlo ahora estoy dentro de image este no utiliza apk apt mira apt apt install borg borg backup esperate apt update bueno pues señores tengo instalado borg borg backup dentro del contenedor de image para que lo quiero pues no lo sé no lo sé pero lo tengo y lo puedo usar esto es la línea de comando esta es la potencia de la línea de comando por ejemplo o don lo que comentaba de la máquina virtual es sinceramente no lo sé tengo que reconocer que no me he metido a a ver temas de copias de seguridad yo no me atrevería a hacerlo sin pararlas me daría grima la verdad sin pararlas me daría grima veo casi más sencillo veo casi más sencillo si tienes información dentro de las máquinas virtuales hacer backup de esos archivos desde dentro de la máquina virtual por ejemplo sabes lo que quiero decir no si tienes archivos dentro como por ejemplo archivos de configuración y tal pues no deja de ser un sistema operativo pues en lugar de hacer una copia de la máquina entera tal cual pues hacer un backup de los archivos de dentro de la máquina virtual a donde tú quieras utilizando borg utilizando el sistema que quieras no sé a veces te interesa hacer la copia si no no estamos de acuerdo y es lo más cómodo y los snapshots es una cosa que yo he hecho de menos igual habrá que esperar zfs si yo he hecho de menos los snapshots de las máquinas virtuales y eso es cierto porque alguna vez la cagas y si si tienes una copia de seguridad de los datos que había dentro de esa máquina virtual pues bueno puedes reinstalar la máquina de seguridad o sea la máquina seguridad la máquina virtual y recopiar o restaurar los pues los archivos en concreto pero tienes que volver a instalar la máquina de cero y tal y el snapshot es mucho más cómodo y ahí estamos totalmente de acuerdo y me gustaría que android tuviera un sistema funcional de snapshots que fuera bien rápido y tal y yo creo que eso es una de las cosas que a un real le falta y a mí me gustaría que estuviera a alguien más quiere hacer alguna pregunta una una pregunta dime el comando mundo me flipó pero tiene un peligro de la leche porque te olvidas de desmontar el ese y hasta que no cierras el docker no se desmonta entiendo que si te olvida por lo que sea no hay alguna forma de que te lo desmonte pasado un cierto tiempo no que yo sepa pero si te das cuenta lo único que pasa es que no hace la copia de seguridad por si no te das cuenta y ahí es ahí es donde entra el check por ejemplo yo cuando nos hace una copia de seguridad me doy cuenta pues precisamente por eso y también si guardas los blogs de vez en cuando los puedes revisar pero si ahí es donde entra el check el borg funciona de la siguiente forma cuando actúa sobre una sobre un repositorio le pone un bloque o sea crea un archivo que lo marca como en uso entonces hasta que no termina el proceso que se ha iniciado no desaparece ese archivo y entonces borg no te permite actuar sobre ese repositorio un ejemplo ha sido cuando estaba montado pero otro ejemplo sería si está haciéndose una copia de seguridad en proceso o si se ha interrumpido de forma brusca una copia de seguridad por ejemplo pues porque estaba haciéndose una copia de seguridad en un usb y él alguien ha sacado el usb entonces el repositorio se ha quedado colgado digamos y se queda en un estado que se llama lock cerrado que era el mensaje de error si recordáis que me ha dado antes vale para cerrar o sea para cerrar ese bloqueo y permitir volver a actuar sobre él porque si tú intentas ejecutar un create un prune un delete o lo que sea sobre ese repositorio no te va a dejar hay un comando que es este comando de aquí que es break lock este de aquí simplemente escribes borg break lock espacio repositorio y cierra o sea destruye el bloqueo y ya te permite volver a actuar sobre ese contenedor pero si no que yo sepa no hay nada que o sea por lo menos no tiene borg ninguna función que lo cierre de forma automática que se podría hacer mediante un script también es cierto se podría hacer pero bueno tampoco vas a tampoco vas a estar restaurando de forma tan frecuente no no me parece una cosa tan grave los repositorios si se hace backup del repositorio o se debería hacer backup del repositorio bueno el repositorio es el backup es decir ahí ya eso es tu poli la política que tú tengas el backup es el repositorio es el backup se puede corromper el repositorio si si se corrompe bueno como si se le corrompe cualquier backup que te pasa si se te estropea el disco en el cual tienes las copias de seguridad pues para eso está la política 321 también tiene tiene check de correcto ahí es donde entra el comando borg check yo en concreto yo lanzo un comando de chequeo del repositorio una vez al mes y por cierto si hay que detecta errores de los de los repara automáticamente de hecho tengo un compañero que ha tenido alguna vez le ha pasado que alguna corrupción seguramente por algún problema de hardware o algo y borg le ha detectado en los chequeos las corrupciones y le ha corregido los errores sin problemas que ha podido restaurar alguna pregunta más chicos bueno pues sí si esto es todo si os parece cerramos quiero agradeceros a todos los que habéis aguantado él el tostón entiendo que esto es denso y la verdad es que tenéis mérito de haber aguantado hasta el final porque había algún momento yo pensaba madre mía se tienen que estar durmiendo del tostón que estoy pegando y todo y 100% con línea de comando así que chicos todos vosotros tenéis tenéis ya el la el sello de macho alfa linux lomo plateado que lo sepáis que va ha estado interesante a mí esto me gusta mucho pero entiendo que esto no es para todos los usuarios esto es para el 5% de los usuarios en general y nada muy interesante la charla hoy a me alegra de que os haya gustado de verdad la verdad que en la comunidad tenemos tenemos un buen nivel además que yo llevo linux en la sangre y siempre uso linux y siempre que puedo tiros de terminal pues entonces tú todo esto que yo te he estado aquí haciendo tú lo tienes súper fresquito genia bastante gracias en placer pues nada muchas gracias a todos buenas noches este directo lo subiremos a youtube nada lo lo procesaré ahora y nada ha sido un placer compartir estas dos horas casi nada dos horas con vosotros un abrazo y bueno nos vemos en el próximo directo